Muy buenas tardes amigos y amigas televidentes, somos Acción 10, cara a cara con la noticia. Les saludamos con mucho gusto Maribel Montenegro y Richly Montenegro. Buenas tardes Maribel. Buenas tardes Richly y a ustedes, familias nicaragüenses, gracias por su fiel sintonía. Damos inicio con nuestras noticias. Miembros de la Unidad Nacional Azul y Blanco realizan piquete en el sector de la Rotonda Centroamérica en respaldo a las madres que perdieron a sus hijos en las protestas. Más adelante tendremos esta información. Mientras tanto, a las medidas adaptadas por el gobierno de Nicaragua con candidatos, partidos políticos y periodistas independientes hizo referencia en una entrevista la portavoz de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Tenemos todos los detalles con nuestra periodista María Esther Ordóñez. Portavoz de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos brindó una declaración sobre las medidas adoptadas por las autoridades nicaragüenses contra partidos políticos, candidatos, candidatas y periodistas independientes. En sus palabras, Marta Hurtado detalló que el 4 de mayo la Asamblea Nacional aprobó una reforma electoral que no atiende las demandas de la oposición, la sociedad civil y la comunidad internacional. Nos preocupa profundamente que las posibilidades de que Nicaragua celebre unas elecciones libres y creíbles el próximo 7 de noviembre se están alejando como consecuencia de las medidas adoptadas por las autoridades, contra partidos políticos, candidatos y periodistas independientes. La Asamblea Nacional aprobó el pasado 4 de mayo una reforma electoral que no atendía las demandas de la oposición y la sociedad civil, al no incorporar salvaguardias para garantizar la imparcialidad de las autoridades electorales. En las últimas dos semanas, las autoridades han disuelto dos partidos políticos y además han iniciado un proceso penal contra una candidata presidencial. Estos actos no solo socavan los derechos políticos de las personas que aspiran a ser electas, sino también los derechos de los votantes a elegir a las candidaturas de su elección. Pedimos a las autoridades que enmienden la ley electoral y que garanticen plenamente el disfrute de las libertades de información, expresión, reunión y asociación, así como el derecho a la participación política, todos ellos aspectos esenciales si se quieren celebrar unas elecciones libres y creíbles. Hurtado se refirió también a los hechos acontecidos en los últimos días y agregó que el 19 de mayo las autoridades anunciaron que habían iniciado una investigación penal contra una de las principales precandidatas presidenciales, Cristiana Chamorro, por presunto lavado de dinero a través de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. La investigación se basa en la ley contra el lavado de activos, financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva adoptada en julio de 2018. En el documento se detalla también que en la última semana, miembros del equipo de 12 medios de comunicación independientes han sido llamados a declarar en el marco del mismo procedimiento penal. Bajo estas circunstancias, la disolución de los partidos políticos y la apertura de investigaciones penales que pudieran conducir a la inhabilitación de candidaturas sin el debido proceso, no solo socava los derechos políticos de las personas que aspiran a ser electas, sino también los derechos de los y las votantes a elegir a las candidaturas de su elección. El continuo acoso a los medios de comunicación independientes restringe el derecho a la libertad de expresión y socava el derecho de la población a ser informada, algo que es crucial en cualquier democracia y en cualquier momento, pero de especial importancia durante un periodo electoral, y que este organismo está dispuesto a brindar cooperación técnica a las autoridades nicaragüenses para reformar la legislación que restringe los derechos humanos a fin de que ésta cumpla con las normas y estándares internacionales de derechos humanos. María Esther Ordóñez, Acción 10. A través de una sesión informativa, la subsecretaria interina para asuntos del hemisferio occidental fue abordada por periodistas quienes le consultaron si existen planes que el secretario del Departamento de Estados Unidos se reúna con el ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, Denis Moncada, para abordar la situación del país. Veamos. La subsecretaria interina para asuntos del hemisferio occidental, Julie Chong, sostuvo una sesión informativa vía telefónica con medios de comunicación sobre la visita del secretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, a Costa Rica. Durante el periodo de preguntas, los periodistas consultaron a la funcionaria que si el secretario de Estado planea reunirse con el ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, Denis Moncada, y qué está haciendo Estados Unidos respecto al accionar del presidente Daniel Ortega contra figuras de la oposición a medida que se acercan las elecciones. Ante esto, Chong respondió. Entendemos que Nicaragua es miembro del SICA y, como tal, Costa Rica, como Anfield Young, invita a Nicaragua a la reunión. No sabemos, no hemos confirmado quiénes asistirán en representación de ese gobierno, pero Estados Unidos ha estado muy preocupado por la situación en Nicaragua, la opresión de la población, de la libertad de prensa, de la sociedad civil y de los defensores de derechos humanos. Es algo sobre lo que hemos hablado con frecuencia y estamos trabajando en estrecha colaboración de manera multilateral a través de la OEA y debo decir que Costa Rica ha sido un socio firme dentro de ese marco de la OEA para pedir por la democracia y los derechos humanos en Nicaragua. Por lo tanto, continuaremos trabajando en esa modalidad multilateral, pero pienso que hay importantes inquietudes con respecto a las elecciones que se prevén para más adelante este año y si están dadas las condiciones adecuadas para que esas elecciones sean libres y justas. Otra de las preguntas fue que si tienen previsto incluir en el temario la crisis actual en Nicaragua, en la subsecretaria refirió que esta es una oportunidad de hablar sobre una variedad de temas de importancia regional con los miembros del SICA. Reiteró que Costa Rica y Estados Unidos y muchos otros países han expresado sus preocupaciones. Las cuestiones que a todos les preocupan y seguiremos enfocados en esto y en la incidencia por parte de nuestra embajada de los Estados Unidos en Nicaragua y nuestra embajada en Costa Rica, que también se ha reunido a menudo nicaragüenses en el país. La visita de Blinken en esa nación del sur se realizará los días 1 y 2 de junio. María Esther Ordóñez, Acción 10. Noticias, miembros de la Unidad Nacional Azul y Blanco realizan piquete en el sector de la Rotonda Centroamérica en respaldo a las madres que perdieron a sus hijos en las protestas. Nos enlazamos en vivo y en directo desde Control de Estudio con nuestra periodista Valesca Rivera, quien nos tiene mayores detalles. Adelante, buenas tardes. Buenas tardes, Maribel. Buenas tardes también a nuestros televidentes. Efectivamente, estas son parte de las acciones que ellos han dicho van a retomar las calles. Han emitido también un comunicado desde este lugar donde señalan estarán mostrando su respaldo en los próximos días a todas las madres que perdieron a sus hijos durante las protestas. Aseguran que al no permitirse que se realicen también elecciones libres, ellos estarán tratando de realizar protestas cívicas que esperan no se tornen violentas. Sin embargo, ellos fueron replegados por agentes de la Policía Nacional. Inmediatamente, el lugar donde ellos pretendían realizar este piquete estaba rodeado de agentes de diferentes especialidades. Escuchemos parte de las declaraciones de Félix Maradiaga, precandidato a la presidencia. Hemos hablado más de la falta de voluntad y no hemos sido nosotros, sino el pueblo de Nicaragua. Todo el pueblo nicaragüense ha insistido de que aquí no podemos tener este tipo de ley del hielo, donde entre los mismos opositores no estamos hablando. Eso es lo que nosotros hemos criticado fuertemente, esa resistencia a hablar. ¿Crees que realmente estén abiertos a registrar, a inscribir nuevos candidatos presidenciales, que en este caso se vienen de la coalición, García? Bueno, tendremos que verlo, tendremos que verlo. Vamos a tratar de caminar, a ver muchachos, tratemos de caminar. Vamos a tratar de caminar, a la vez la policía lo viene percibiendo, como pueden ver. ¡Viva Nicaragua Libre! ¡Viva! ¡Viva Nicaragua Libre! ¡Viva! ¡Estamos presos! ¡Viva! ¡Estamos presos! ¡Libertad para los presos políticos! ¡Estamos presos políticos! ¡Libertad para los presos políticos! ¡Viva Nicaragua! ¡Viva Nicaragua! ¡Viva Nicaragua libre! ¡Viva Nicaragua libre! ¡Viva Nicaragua será 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 libre! ¿Cuál es el delito? ¿Cuál es el delito? ¿Cuál es el delito? Bien, fue de esa forma como fue disipado este piquete que realizaban miembros de la Unidad Nacional y Blanco, encabezados por el precandidato Félix Maradiaga. Ellos aseguran que otro grupo de ellos que protestaba en las cercanías también de este lugar, fueron replegados y agredidos. Entre ellos Violeta Granera, Tamara Dávila, Jesús Tefel y Olama. Es lo que nosotros tenemos que informarles en relación a esta actividad que se realizaba. Ellos aseguran que en los próximos días también estarán mostrando su respaldo a todas las Madres de Abril por cumplirse el tercer aniversario de la trágica marcha que cobró centenares de vidas, decenas de vidas. Retornamos a Estudio Central con Richie Montenegro. Gracias Valesca por tu reporte. Y después de guardar silencio durante varios meses, el aspirante a la presidencia por el PLC demostró su apoyo a María Aide Osuna después que la señalaran por poner y quitar de dedo a activistas leales a Arnoldo Alemán. José Abraham Sánchez con el reporte. El empresario aspirante a la silla presidencial del país por el PLC con firmeza y claridad meridiana dijo apoyar a la presidenta del Partido Rojo, María Aide Osuna, ante la investida de un grupo de disidentes que solicitaron ante el Consejo Supremo Electoral la impugnación de sus acciones como es quitar y nombrar de dedo a nuevos directivos. Estoy apoyando a la María Aide, la presidenta nacional y todos estos resentidos que andan son gente que dejó a Arnoldo todavía, con la plata que se robó el Consejo todavía tiene sus centavitos está en la fundación Elida María Fernanda manejando, mandando, gastando la plata que todavía quedaron del partido. Porque todo eso vamos a revisarlo, ¿viste? Entonces, eh, eh... ¿Y esa fundación no ha sido revisada? Esa fundación es del partido. Esa fundación vamos a sacar a Arnoldo Alemán de ahí de esa fundación porque esa fundación es del partido. O sea, y hay varias cosas, varias propiedades del partido que todo eso lo vamos a revisar. Que no crea que aquí va Milton García. Milton García no es mongolito. Milton García nació en una tabla pero con toda la inteligencia que Dios le dio. En su filosofía de campechano, Arcias dice tener su propia forma de matar pulgas, refiriéndose a muchos aspirantes a presidentes del país de otras tendencias políticas quienes no se bajan de las nubes y quieren ganarse el cariño de la población nicaragüense. ¿Cómo la están haciendo? ¿Cómo quieren salir candidatos? Por encuestas pagadas, por título, por profesional que estudiaron en Harvard. Aquí hay un poco de gente que estudiaron en Harvard y ahí tienen fracasadas las empresas. Entonces, no es que aquí Milton García no estudió en Harvard. Milton García estudió en la Universidad de la Vida. Y aquí mis empresas son exitosas. Tengo cinco ferries, cinco fincas, ganados, cerdos. Así que no, la mejor universidad es la mejor universidad de la vida. Y esa es la universidad que es Milton García aquí en Nicaragua. ¿Para usted Ozuna no está actuando de ego? La presidenta nacional del partido que cuenta con todo mi apoyo y mi respaldo. Lo vuelvo a repetir, lo he repetido de ella nomás aquí. La presidenta de la Vida está haciendo democráticamente lo que tiene que hacer. Estos tienen añales de estar ahí, de presidentes de los departamentos y son aliados que quieren seguir sarruchándole el piso al partido y que los va a oponer. No, hombre, aquí la reingeniería tiene que limpiarse y la gente que verdaderamente quiere trabajar es la que va a estar adentro del partido. La María está haciendo el trabajo que verdaderamente se tiene que hacer en todos los partidos. Democratizar el partido y eso es el trabajo que lo está haciendo la presidenta y la felicito a la presidenta que ha hecho las cosas muy bien y vamos muy bien en este camino. Hasta el momento el segundo aspirante a presidente por el PLC es el máster en Derecho Constitucional, Fanora Vendaño, de quien Arcia dijo respetar, pero que no le daba ni frío ni calor, retándolo someterse a las primarias de su partido. Con cámara de Erasmo Hernández, Jucia Fran Sánchez, Acción 10. Vamos a continuar con más noticias ante nueva ola de COVID-19 en el país. Iglesia Católica en la ciudad de Matagalpa insta a la ciudadanía a continuar poniendo en práctica las medidas de prevención. Tenemos todos los detalles en el siguiente reporte. Desde la apertura de los templos en la diócesis de Matagalpa no ha bajado la guardia en el protocolo en las medidas de seguridad para prevenir el contagio del COVID-19. Así lo refiere el sacerdote Sadiel Eugarrios. Siempre hemos estado pidiéndole a la feligresía, al pueblo en general, a los católicos, no católicos, siempre guardar las medidas de prevención. Hemos tenido noticias de los diferentes municipios de nuestra diócesis que hay gente que está, la familia completa infectada, desde los niños hasta los ancianos. Y eso es una cosa que es preocupante porque la variante del virus, según los expertos, viene ahora con mucha mayor fuerza, que inclusive ahora los jóvenes no pueden cantar victoria también. Han habido jóvenes que se han infectado y jóvenes que han muerto. Ante ello, la ciudadanía considera esencial la práctica de las medidas de bioseguridad. Para la protección por el virus, a pesar de que algunas personas no nos han dado o a las que ya nos dieron protegernos para no contagiar. Y la verdad es que nuestro sistema de salud es bastante débil, entonces tenemos que tener esa responsabilidad. De acuerdo a Eugarrios, uno de los errores en el que no se puede caer es que el virus ha desaparecido. No se dejen llevar por argumentos infundados que les dicen no, el virus no hace nada, no tengan miedo, salgan. No, 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 ahorita no es tiempo para estar saliendo. Ante esta nueva ola de COVID-19, la diócesis de Matagalpa no tiene previsto cerrar nuevamente los templos, ya que apuesta a la responsabilidad de la ciudadanía. Para Acción 10, les informó David Palacios. En otras noticias, tres periodistas y dos ciudadanos fueron citados en el Ministerio Público como parte de la continuidad de las investigaciones, por supuesto, lavado de dinero de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Valesca Rivera con la información desde Control de Estudio. Buenas tardes, Valesca. Buenas tardes. Efectivamente, este 28 de mayo fueron citados por segunda ocasión Lourdes Arróliga, Guillermo Medrano y también la periodista María Lili Delgado. Cabe destacar que a Lourdes Arróliga, Guillermo Medrano, trabajadores de la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro, ya les fueron congeladas sus cuentas, por lo que ellos han comparecido el día de hoy como imputados, pese a que ellos señalan que sus citatorias en sus citatorias continúan poniendo que es para ser entrevistados. Ellos alegan que esto es porque ellos objetaron y solicitaron entrar con sus abogados. Sin embargo, señalan que en este proceso que han calificado como viciados se han dado diversas irregularidades y por ello es que desmienten el comunicado que emitiera la tarde del día jueves el Ministerio Público, donde se señalaba que ellos se estaban resistiendo a brindar sus declaraciones. Escuchemos, sí, parte de lo que ellos brindaban de información a los medios de comunicación. Valga decir de forma bastante prepotente que íbamos en calidad de testigo, que no podíamos entrar acompañados por una abogada, pero que si decidíamos entrar con asesoría legal, este simple hecho cambiaría nuestra situación de testigos a imputados. Y eso fue lo que usted ha investigado, eso fue lo que ustedes vieron el día martes 25. Según el artículo 250 del Código Procesal Penal indica que toda persona que es llamada o citada a esta fiscalía tiene derecho a venir acompañada con un abogado. Y a nosotros se nos violentó ese derecho desde un inicio, coaccionándonos y obligándonos a entrar en condición de imputados el día 25. Esta inconsistencia legal quedó registrada en nuestras declaraciones, en nuestras respectivas declaraciones del día 25 de mayo, denunciando que nos pusieron esta disyuntiva de tener que decidir entre que si entrábamos solos como testigos, en este caso, o si entrábamos con abogados, convertíamos automáticamente en personas imputadas. Siendo así, ustedes saben que decidimos invocar el artículo 34 de la Constitución Política que nos confiere el derecho a guardar silencio. Nuevamente nos hemos presentado el día de hoy, 28 de mayo, a una citatoria que textualmente se la voy a mostrar, se la voy a mostrar porque el fiscal dice que dice en calidad de imputada. Esta citatoria dice que vengo en calidad de entrevistada. Y ustedes vieron que la tarde de ayer el Ministerio Público sacó una nota de prensa en la cual le indicaba que ni Lili, ni Guillermo, ni yo el día martes decidimos contribuir, colaborar con la investigación, lo que es completamente falso. Nos presentamos a esta citatoria y lo primero que pedimos al fiscal auxiliar, en mi caso, el doctor Moraga, que me indicase en condición de que venía. Inmediatamente me respondió usted viene en condición de imputada. Le digo, necesito que por favor me muestre el acta del día 25 en el cual expresamente le decimos que ustedes nos cambiaron técnicamente la condición de imputado por negarnos el derecho a entrar con un abogado. El fiscal se negó rotundamente a presentarnos el acta y nos dijo que ahora mi condición, después mis compañeros van a hablar, que mi condición es por investigada por los indicios que la vinculan a la Fundación Violeta Barrio de Chamorro y al uso de fondo en la investigación del lavado de dinero. Bien, a estas citas de este viernes 28 de mayo también fueron convocados el fotorreportero de Divergentes, Carlos Herrera, también Francisco Gadea, quien es director de Estéreo Romances y Teresa Blandón de La Corriente del Movimiento. La Corriente detalles en nuestra edición estelar. Continuando con más de Acción, diez miembros de la Alianza Ciudadana afirman que ya hay reuniones con otros aspirantes a la presidencia, entre estos Félix Maradiaga de la UNAP. El reporte nos lo brinda Valesca Rivera desde Control de Estudio. Adelante, Valesca. Muchas gracias. Efectivamente, ayer publicó un tuit en miembros de la Alianza Ciudadanos por la Libertad del que dice tal como hemos afirmado esa alianza tiene las puertas abiertas y hasta este momento señalaban no habían manifestado otros candidatos su interés de inscribirse. Sin embargo, ya se ha manifestado el precandidato Félix Maradiaga quien recibe, dice, este tuit con mucho interés y les ha enviado a ellos una comunicación para poder iniciar las reuniones con este bloque opositor. Escuchemos si parte de las declaraciones que brindaba Max Jerez, miembro de la Alianza Ciudadanos por la Libertad en relación a este tema. Para recibir a nuevos candidatos, Félix Maradiaga ya ha mostrado su interés, ¿ya han recibido cartas? Bueno, nosotros a través de las redes oficiales de la Alianza Ciudadanos por la Libertad hemos estado alrededor de tres semanas diciendo que esto es una alianza de puertas abiertas y hemos, bueno, hemos también reafirmado nuestra disposición de iniciar algunas pláticas en función de valorar la reapertura o la continuidad del proceso de selección del candidato único que va a derrotar a la dictadura este próximo 7 de noviembre. En ese sentido, hemos recibido algunas comunicaciones, ya lo han expresado también a través de redes sociales algunos miembros de algunas organizaciones políticas que se estarían interesando en platicar sobre este tema particular, sobre la reapertura o la continuidad del mecanismo de selección del candidato y estaremos en las próximas semanas dando a conocer avances de este proceso como alianza de oposición. Recordemos que la Alianza Ciudadanos por la Libertad es la organización de oposición que continúa dando la batalla de cara al escenario electoral de este 7 de noviembre. Bien, ellos señalaban que en relación a la carta que recibieron esta semana por miembros de la coalición nacional en la que expresaban su interés de que se retomara el tema de la unidad y que pudieran reafirmar los vínculos estos dos bloques opositores, ellos han señalado que van a esperar a que se definan qué organizaciones quedarán dentro de la coalición nacional, esto en vista de la salida del PRD que también se dio esta semana y cuando ellos finalicen este proceso entonces estarán dispuestos a retomar también estas reuniones. Es lo que tenemos que informar de momento, Maribel Montenegro. Gracias, Vález Carribera por todo tu reporte. La visita de Antony Blinken a Costa Rica es un mensaje de que Estados Unidos está preocupado por lo que sucede en la región considera Bosco Matamoros quien además agrega que los Estados Unidos apoyarán a los países de la región que estén comprometidos con la democracia. La visita del secretario de Estado de Estados Unidos Antony Blinken a Costa Rica tiene el propósito de apoyar la economía de los países en la región centroamericana. Sin embargo, este apoyo será en el entendido de garantizar el desarrollo democrático en los países del Istmo considera el analista político Bosco Matamoros. El involucramiento de la vicepresidenta Harris y del secretario de Estado Blinken es un clarísimo mensaje. a los norteamericanos le preocupa el estado de las instituciones la enfermedad de autoritarismo que está corroyendo a Nicaragua por una parte y le preocupa también el tema de la migración. Pero es clarísimo que esa invitación a esa alianza para el progreso del siglo XXI tiene condiciones y requisitos bien claros. Quizás es la última oportunidad para el gobierno de Daniel Ortega de subirse a ese tren del progreso y de la democracia. La alternativa es el aislamiento por una parte la alternativa es la pobreza por otra parte la alternativa es el hecho de que a pesar de estar en Centroamérica podemos terminar siendo excluidos del sistema de integración regional. El secretario de Estado de Estados Unidos Anthony Blinken realizará el primero y dos de junio una visita oficial al país centroamericano para reunirse con líderes locales y también representantes de países de Centroamérica México y República Dominicana. Matamoros considera que esta visita tiene propósito de mostrar que el país norteamericano no hará negocios con países antidemocráticos. Esta es una invitación fundamental a lo que se llama el gran encuentro de la democracia porque a cambio de eso se pretende transparencia gobierno democrático donde hay un respeto de la ley del Estado de Derecho. Igualmente la visita del secretario de Estado Blinken a Costa Rica es un clarísimo mensaje. Los norteamericanos no pretenden gobiernos autoritarios ni dictaduras como camino para el futuro para la región. El modelo a seguir es Costa Rica. Siempre ha sido así en gran parte en las interlocuciones que ha habido entre la región y los norteamericanos. El gobierno de Daniel Ortega obviamente no está invitado a la gran fiesta de la inversión y de la democracia que se proponen los norteamericanos reforzar en los países del Triángulo Norte. Entre los temas a tratar que sostendrán los líderes centroamericanos figuran la migración, mejorar la gobernanza democrática, la seguridad y las oportunidades económicas para la población de Centroamérica según el Departamento de Estado a través de un comunicado oficial. Michelle Polanco Alvarado Acción 10. En otros temas un accidente de tránsito deja un motorizado lesionado en el kilómetro 12 de la carretera a León. Veamos el reporte de José Abraham Sánchez. El motociclista Emilio Josevado de 26 años fue a parar al fondo del cauce. Este resultó arrollado por el conductor del furgón quien primero impactó en la parte trasera del microbus particular que sorpresivamente detuvo la marcha para girar al sur ambos viajaban de oeste a este. Vamos a ingresar aquí en esta entrada vamos a levantar un pasajero allá adentro y resulta ser que el furgón nos impactó hacia allá unos 20 metros allá y nos traía pegados parece que viene en estado de ebriedad porque se dio a la fuga el furgonero y si no ha sido que nosotros vamos a entrar aquí y ahí fuéramos pegados todavía en la carretera y ahí pegó un pedazo de pieza que salió volando e impactó a un motorizado que cayó en el cauce ¿el motorizado lo trasladaron? Sí, el motorizado lo acaba de trasladar ¿el motorizado? Sí, ibe estable pero un poco golpeado ¿cuál lesionó por el día? Roberto 12 Vélez ¿quién? El conductor del furgón según testigos inmediatamente huyó del lugar mientras el lesionado fue trasladado al hospital Antonio Lenín Fonseca el accidente sucedió en el kilómetro 11 carretera Nueva León sector de la zona franca Zaratoga con cámara de Erasmo Hernández Ucia Fran Sánchez Acción 10 Un nuevo conflicto por propiedades privadas se registra sobre zonas de la carretera en Bluefields los detalles con Hazel Zamora En zonas de Esconfra Caño Azul asentamiento entre otros son los sitios más comunes que se han registrado conflictos por tierras y propiedades a quienes sus dueños legítimos han denunciado el despojo de los mismos Poco de compañeros invasores de tierra que están en mis fincas dicen que son tierras del gobierno indígena y así le vienen quitando sus propiedades a uno Si una persona tiene una propiedad que le cueste porque la haya comprado porque le adquirió comprado porque le costó no porque se fue a meter y tampoco estoy de acuerdo en que si vos tenés una propiedad ya estás legalmente en esa propiedad tienes tu posesión que vengan otras personas de la noche a la mañana a meterse a invadirte tu propiedad El gobierno pues a través de las instituciones ha dejado que esta como una forma de propaganda yo he visto que han despojado a varias personas que tienen sus títulos reales y se han han hecho invasiones y no hacen nada Ante las constantes demanda autoridades gubernamentales encargados del tema han hecho caso omiso según el relato de los afectados quienes además afirman estar recibiendo amenazas de invasores Los abogados dicen ¿para qué vamos a ir a un pleito de propiedad? A ir a reclamar un derecho si al final solo quedan sentencias porque la policía no da acompañamiento para despojar La señora Reina Zamora representante del señor Marvin Walker dueño de una finca una vez más denuncia que está siendo objeto de amenaza por tomatierras quienes se han introducido al lugar para despalar y amenazar a los peones de la propiedad Nosotros queremos que si a mí me sucede algo mire yo tengo hijos y tengo familia yo tengo familia no crea que va a matar a un perro Lo que le queremos informar a decirle a las personas que están metidas en esa finca como el principal que está Lorenzo que debe estar repartiendo la tierra que no son de él Entonces nosotros queremos que Daniel Ortega por favor y doña Chayo Murillo que mire este problema que tenemos aquí Desde Bluefields este es un reporte de Hazel Zamora para Acción 10 Gracias por continuar con nosotros Hay preocupación entre la feligresía y el párroco de la iglesia Nuestra Señora Virgen de Guadalupe en la ciudad de Estelí ante la presencia de personas sospechosas y algunos incidentes que se han registrado en el templo Otros incidentes han venido ocurriendo La presencia de personas sospechosas que merodean con malas intenciones y de forma frecuente la parroquia Nuestra Señora Virgen de Guadalupe en Estelí ha generado preocupación entre la feligresía y el responsable del templo presbítero Augusto César Marín Un joven giró una cámara que graba hacia un callejón sur de la parroquia Yo he trasladado a la policía la información las grabaciones de las cámaras para que se llegue a fondo de qué es lo que se está planificando en contra de la parroquia en contra de los feligreses en contra de mi persona El cura párroco dijo que en una ocasión uno de los individuos logró ingresar a su oficina y sustrajo un teléfono celular que utilizaba para evangelizar a través de las redes sociales y su número al parecer ha sido hasta intervenido desconociéndose la razón Una de las personas que colabora conmigo llamó a mi número de teléfono y la llamada no me entró directamente sino que le respondieron dos hombres Yo informé de forma inmediata Confío plenamente en el profesionalismo con que la policía va a actuar en esta situación hasta esclarecer los hechos y confío en que el culpable deberá pagar ante la justicia porque es mejor que pague ante la justicia humana que ante la justicia divina El presbítero agregó que a pesar de todas estas situaciones negativas que se han emprendido en contra de la iglesia no impedirá de que se continúe llevando a cabo la palabra de Dios y como una forma de prevenir otro hecho delictivo se han establecido más medidas de seguridad Estoy solicitando mayor patrullaje puntos que son focos de delincuencia de violencia intrafamiliar de alcoholismo y de consumo de drogas El ansiado reencuentro entre el niño migrante nicaragüense y su mamá se podría dar en las próximas horas así lo informó este viernes el tío del menor veamos el reporte con María Esther Ordóñez En las próximas horas podría darse el tan ansiado reencuentro del niño nicaragüense Wilton Gutiérrez de 10 años y su mamá quien fue abandonado según informaron sus familiares por traficantes de migrantes en Río Grande Texas Estados Unidos el tío del pequeño Misael Obregón detalló a través de un video este viernes que su hermana la progenitora del menor de edad Maylin Obregón le comunicó que las autoridades le informaron que pronto se dará a la salida del niño del centro donde se encuentra para que puedan estar juntos tengo la mejor noticia del mundo mi niño lindo gracias a Diosito lindo será liberado el día de hoy me siento feliz me siento contenta me siento emocionado le doy gracias a Diosito lindo Dios mío eterno por ver los conseguidos este milagro por ver hecho que Wiltito regrese con su madre bueno mi gente un milagro cumplido gracias a mi Diosito lindo el niño sale hoy muy pronto lo verán aquí en este canal hablando el niño y era todo lo que tenía que decirle darles esta gran noticia para todos los que siguen al niño el video de Wilton en el desierto tras ser encontrado por un agente de la patrulla fronteriza le dio la vuelta al mundo luego de su publicación en las redes sociales donde los usuarios manifestaron que imágenes como esas evidencia en los momentos más dramáticos de la crisis migratoria que se vive en la frontera entre México y Estados Unidos Wilton fue encontrado el pasado 1 de abril y a pocos días de cumplir dos meses de no estar al lado de su madre podría reencontrarse con ella y trasladarse a Miami donde según el hermano de Meilin habitarán María Esther Ordóñez Acción 10 este 30 de mayo muchos nicaragüenses tienen la desdicha de no tener a su mamá en presencia física y en esta fecha es casi una tradición visitar los cementerios Aile Aguilar nos cuenta cómo se están preparando los comerciantes de flores en esta temporada en el día de las madres algunos nicaragüenses solo guardan el recuerdo de la persona quienes más amaron en su vida su mamá así en este día tan especial visitan el último lugar donde vieron a este ser querido para conmemorar su nombre depositando ramos de flores en su sepulcro comerciantes que se dedican al rubro de venta de flores señalaron estar preparados para este 30 de mayo con variedades de ramos y especies botánicas para satisfacer la demanda de los visitantes siempre estamos preparadas aquí para vender siempre vendemos todos los días de la semana arreglos florales al detalle a como quiera la persona las flores mantendrán su precio en esta temporada variando de acuerdo al pedido del cliente además podrás encontrar tanto flores naturales como artificiales mismos precios 80 25 de estos bonitos 20 la gladiola las irasoles a 20 no se le ha no se le ha subido ningún precio algunos comerciantes de flores en cementerios nos cuentan sobre las expectativas de ventas que tienen pues esperemos que esté bien amor porque a pesar de todo lo que hemos pasado pues Dios quiera que nos vaya bien esperamos en Dios verdad porque eso es lo más importante el nombre de Jesucristo primero verdad es que estamos esperando que sea una venta buena una venta en que Dios nos ayude verdad los comerciantes esperan que las ventas mejoren próximo a la festividad anual dedicada a las madres nicaragüenses Zailia Hilar Acción 10 por continuar con nosotros se entregan placa de reconocimiento al sistema informativo Acción 10 por el apoyo a la comunidad científica del país el reconocimiento fue entregado al director de prensa Mauricio Madrigal y fue otorgado por la Real Academia de Ciencia y Astronomía la Real Academia de Ciencia Internacional y Astronomía otorgó el premio Nobel Albert Einstein al mejor jefe de prensa en televisión año 2020 2021 así también al mejor periodística madrógrafo a nivel nacional con el lema un país con conocimiento científico es un país que avanza presidió y entregó los reconocimientos la máster Jerry Zúniga directora para Latinoamérica de la Real Academia de Ciencias nicaragüense para despejar prejuicios muy extendidos entre los investigadores es y definir claramente el papel de los periodistas científicos hay que asimilar lo que son los misioneros el periodista no es un mensajero de la fuente es decir de la comunidad científica es un enviado de la sociedad al país de la ciencia para enterarse de lo que ocurre y contarlo intentar controlar su trabajo muchas veces con la excusa de evitar los errores puede convertirse en una especie de censura que difícilmente aceptará al periodista los traductores con frecuencia se dice que el periodista de ciencia es un traductor que convierte los complejos conceptos y términos de cada disciplina en palabras comprensibles para el ciudadano medio es cierto que debe hacer esta tarea pero su papel no termina ahí también debe gestionar el mensaje enfocar los aspectos que sean más destacables según su criterio seleccional también fue premiado el mejor astrónomo de Nicaragua y galardonado por la NASA ingeniero científico Alan Castillo no queda más que agradecer humildemente el sincero y significativo premio Nobel Albert Einstein a la Real Academia de Ciencia Internacional y Astronomía con Cámara de Erasmo Hernández José Abraham Sánchez Acción 10 muchas felicidades a nuestro equipo informativo en otros temas algunos comerciantes del Roberto Güem nos comentan algunas ofertas que tendrán durante estos días de festividades próximos al Día de la Madre muchos nicaragüenses buscan obsequios agradeciendo la dedicación entrega y cariño que nos dan a diario las madres como muestra de su gran amor muchas mamás opinaron que el mejor regalo en su día era pasar en familia con sus seres queridos especialmente con sus hijos la salud pues el amor de mis hijos también ya que me traten muy bien mis hijos que me estimen que me amen siempre estar con ellos para que yo más adelante me cuiden y me vean como madre no obstante las personas que están interesadas en regalar un objeto como muestra de cariño días próximos a este domingo se ofertarán múltiples opciones en los distintos puntos de comercios del país como es el caso del mercado Roberto Wembes previo al día de las madres comerciantes anuncian descuentos desde el 10 al 40% en sus productos tenemos distintos tipos de ofertas en los que son vestidos para mamás jóvenes como para mamás señora en vestidos faldas shorts pantalones vienen precios desde 350 hasta 550 490 420 lo que son los vestidos y tenemos gran variedad de estilos los precios oscilan desde los 695 Córdoba hasta los 940 y tenemos relojes de cuero relojes de metales tenemos también relojes en estuche vienen con juegos de cadenitas arete anillo con precios accesibles podrás encontrar desde ropa accesorios zapatos bolsos hasta electrodomésticos en precios módicos y competitivos dueños de locales que ofrecen verduras y comidas están tomando varias estrategias para poder vender en el día de la madre debido a que el año pasado las ventas fueron pésimas por la pandemia a pocos días de celebrarse el 30 de mayo día de las madres los comerciantes de verduras de Somoto y los que tienen sus locales que ofrecen comidas en Palacagüina ya se están preparando para esta fecha donde han utilizado varias estrategias entre una de ellas dar precios accesibles a la población siempre nos preparamos ahí con ganas de venderles productos baratos para que le hagamos la comidita a la madre y salga cómodo buscamos cómo darle precios más baratos y peor para ese día a las madres ofrecerles productos baratos y que la gente nos visiten aquí en el negocio Doña Rosa Cardosa quien es propietaria del comedor La Caseta ubicada en Palacagüina indicó que se está preparando con comidas especiales y a precios muy favorables además que una de las estrategias que está utilizando son las redes sociales para promocionar sus alimentos tenemos las medidas necesarias siempre su alcohol su lavado de manos uso de mascarillas donde se pueda verdad y nosotros como clientes pues mantener siempre la distancia con el cliente el filete miñón la plancha los jalapeños entraditas especiales para ese día verdad pero lo más importante de todo esto es el precio verdad estamos trabajando con precios accesibles los dueños de locales esperan tener ventas excelentes debido a que el año pasado producto del coronavirus no hubo mucha presencia de personas en sus establecimientos les informó Jagadiel Rivera Maribel antes de despedirnos felicitamos con mucho cariño a la señora Urania del socorro Gutiérrez Parrales por estar cumpliendo un año más de vida los saludos van hasta la boquita dirían Bacarazo también muchas felicidades al niño Jeremy Reyes hoy cumple 11 años él es hijo de nuestro compañero Ronald Reyes muchas felicidades al joven José Daniel Granado Salgado por estar cumpliendo un año más de vida y también felicitamos con mucho cariño al precioso niño Matías Díaz que hoy cumple tres años de feliz vida muchas bendiciones así llegamos al final de nuestras informaciones gracias por habernos acompañado